hola hola amigos suscriptores aquí estamos en un nuevo vídeo más y vamos a buscar bleros y unos dos chiles si vamos a hacer un chile y vamos a hacer unos bleros sudados y toni ahí anda con una piscucha el mateo se le cae la calzoneta el pobre mateo ahí anda con una piscucha que ha comprado el viejo y con un chor de mi mami él se pone lo que haya un día este veo que va saliendo y va saliendo con un chormillo y ahora anda con uno de mi mami este se pasa bueno aquí vamos no pues vamos si no baby no ocres no ocres no hay vamos a ir a buscar bleros y vamos a cortar unos chiles aquí voy solo con mateo y toni porque mami se va a quedar se está friando unos huevos entonces miren la sorpresa si pipianes vamos decirles que no van a ver en estos vídeos a saúl porque no está anda andan por un evento y pues por eso vamos acá aquí están los bleros por acá por acá por acá pero cómo lo vamos a meter en este gran pero yo no sé cómo lo puedo cortar miren aquí está uno ve vieron que todavía están echando este no sé que lo toni venga pues eh 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 bueno aquí vamos a cortar porque esos son ve esos son creo que vamos a meterlos allí porque miren vean aquí está una mata de loroca ve ay pero ya están sequitas los vamos a cortar mi amor tengamelo vamos a cortarlo porque de verdad que ay esto es tan bueno y se las vamos a echar al ahí a los ocres a los ocres a los ocres a los este miren ve la piscucha ve no si le huele si le huele le vamos a echar al oblero porque ay no son tan buenas y miren que ricos algunas personas que si no les gusta pero y miren que ricos bastante a mi me encanta comer de todo así es que vamos a buscar más por acá si por aquí tienen que haber otra espérame baby eh no ya no hay aquí está uno no bueno vamos creo que no hay nada ya no hay por acá por dónde y miren cómo está el ajonjolín miren qué bonita la flor que echa ve yo esto lo las había visto pero sólo ya cuando están bien secas que ya tienen las el ajonjolín yo así nunca las había visto y veo que echan una flor bien bonita blanquita y yo así nunca las había visto venga baby venga vamos a cortar aquí y los vamos a meter aquí porque si no como a ver este vamos a llamar a tony porque él nos tiene que ayudar aquí bueno así es que vamos a meterlos allí a cortar unos bleros bueno yo me voy a meter porque bueno porque porque yo estoy más fuerte y yo aquí me voy a ir sin sin rumbo bueno vamos a ver cómo me meto acá no no es cierto si yo no sé cómo voy a hacer pero me voy a meter me meto yo cierto vamos a ver si yo puedo vamos a ver si yo quiero intentar a ver qué pasa qué 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 bueno creo que de acá verdad de acá yo no sé cómo es yo creo bien yo creo que sí ay sí están bien tiernitos bueno ya llevamos vamos 2 con 2 vamos con 3 vamos a llevarlos un buen rollo porque hoy vamos a comer pero que se digan aquí por bastante no la verdad a mí si me gusta mucho este volado así sudado se puede hacer sudado bueno en sopa no sé en pupusa al rato les vamos a hacer un video allí haciendo pupusas de de abileros hola 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 allá está mi mami por aquí me vine a encontrar a Daniela por aquí me vine a encontrar a Daniela a mí me gusta chile y aquí me gusta chile y la ventaja que tenemos acá en el campo en el campo y en el invierno sí porque nosotros eso nos gusta miren miren así es que miren está grande el machillo va sí está grande vamos a llevar aquí un suelo va que está bien tiernitos sí vamos a llevar aquí un rollo el otro día este cuando doblamos la milpita ay me trabé cuando doblamos yo estaba pensando cómo me iba a meter cuando doblamos la milpita este le pegamos una una poradita a los palitos porque no querían mucho pero miren ahora pero era por la sombra miren hoy como se pusieron va y miren yo creo que es todo esto verdad mami con lo que anda allí está sí cuéntenos a ver cómo cuántos se hacen sí vamos a llevar un pero aquí no ah también botamos unas dos coladitos de loroca allí ah encontrado sí pero una dos sí no ayer les corté yo relaciones sí ayer les corté yo por eso sí y pico miren para ti miren amigos miren amigos miren amigos miren amigos aquí te traigo estas flores verdes mami qué bono y usted me tiene también a mí sí ay gracias ay usted me tiene un ramo de flores de loroca de loroca quiero ver que mami mira todo sí me encontraron chile no ya vamos a ir a buscar allí mire Pablo que está repleto ahí está pero si yo va pante bueno nos vamos a ir a preparar sigan viendo sigan viendo este vamos a ir a cortar unos chiles para hacernos hay un chilito así bien sabroso sigan bien así es que sigan bien al estilo mexicano este salvadoreño al estilo salvadoreño este como que lo va a picar un poquito verdad sí sí ya se está sintiendo ajá vamos caminando por ahí sigan viendo sigan viendo sigan viendo ¿quién me lleva mi piscucha? mire ya vieron estos ya se los enseñe allí ya ya los enseñaron aquí aquí están los que no vido la van y ve déganme la piscucha mire 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 como le digo que las hojas lo tapan agárramelo agárramelo y regresemos que no sé cómo voy a hacer miren la ve con su gran ramo de no me dieron flores amarillas pero me dieron flores verdes sí y esas hasta se van a comer bueno vamos a hacer una pausa y aquí nos vamos a mostrar allá donde vamos a ir a tres chiles porque en este palito ya no hay así es que vamos para allá bueno aquí vamos vamos a buscar el palo de chile que dice mi mami que este pues si tiene más entonces vamos a ver vamos a ver es que saben que les cuento los pajaritos se los comen porque ayer este palo tenía bastante y vean hoy que poquitos hacían yo no creía que los pajaritos se los comían pero ya los vimos verdad mire mire porque tienen unos poquitos mire ayer tenía bastantes en la tardecita que andaba aquí mi papi y vine yo tenían bastantes pero ahora ya tiene poquitos tal vez me confundo después mire y vamos a agarrar otro monte no hombre si si tiene y mire más aquí hay más loruca claro te lo vamos a cortar bueno vamos a despedir aquí este vídeo espero les haya gustado no olvide suscribirse el que está viendo nuestros vídeos y no se ha suscrito pues suscríbase y deje su like y comparta nuestros vídeos así es que saluditos para todos y muchas bendiciones y sigan viendo y sigan viendo ya regresamos